Vamos a cambiar de tema, perdón, te intentamos... ¿Sabe quién gritó? Cristalina Giorgieva. ¿De felicidad? Esperemos que sí. No, de felicidad tampoco para tanto. Bueno, alegría o un visto bueno, algo así. Ya si grita de felicidad Cristalina Giorgieva es un montón, pero dijo 2023 te puedo cambiar las metas. Es cierto, hay un guiño por lo menos del Fondo Monetario, pero también hablo de felicidad. ¿Ah sí? Fíjense este tramo en la descripción. A ver, por favor, Pablito. Dice, en parte, vimos las fotos de Francisco Fernández, el bebito de Alberto Fernández, que le mostró a Cristalina Giorgieva. Es muy bonito, por cierto. Dice, queremos ver esa misma cara de felicidad en la cara de los argentinos, del pueblo argentino. Bueno. Cristalina Giorgieva en una conferencia posterior al encuentro con Alberto Fernández en el día de hoy. Bueno, paréntesis, no tal margen para hablar de un encuentro que fue satisfactorio. Al lado de otros que fueron más tensos, más difíciles, sobre todo en la etapa en que se buscaba el acuerdo con el Fondo Monetario. Igual, como que también preparó el terreno para todo esto Sergio Massa en la visita anterior. Claro, sí. Mucho dejó preparado y ahí allá nadito, como también para que se dieran. Estas relaciones, quizás en un plano diferente. Totalmente. Con las llamadas de atención pertinentes, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, esa parte fue la que le tocó al equipo técnico que cerró el acuerdo. Y la noticia de hoy, de hecho, es que el Fondo Monetario, los equipos técnicos, aprobaron las metas, o sea, el alcance de los objetivos del segundo trimestre. Esa es la noticia más importante. Sí. Esos objetivos que son, básicamente, déficit fiscal, no emitir tanto, todo eso tendría un límite. Y hay uno que no cumplimos, que es de reservas. El de las reservas del Banco Central, conocido es, nos agarró el invierno y hubo que pagar mucho en cuanto a la importación de energía, esa es la razón que esgrima el gobierno. Y, por supuesto, hubo una gran salida de dólares en cuanto a pagar importaciones, en general. En el medio de ese cumplimiento, o en realidad ese trimestre que se viene juzgando, termina con la eyección de Martín Guzmán del Ministerio de Economía de la Nación. O sea, todo el proceso de crisis económica último que vivimos todavía no aparece en los números de la Argentina frente al Fondo Monetario. Eso corresponde al otro trimestre, que es el que se estará evaluando a partir de ahora. Pero bueno, trimestre aprobado por los técnicos. Falta que el 7 de octubre próximo lo apruebe el directorio del Fondo Monetario Internacional. Son varias instancias, porque la semana pasada dijeron, ya está casi aprobado, tiene que pasar al board, y ahí ya cuando se reúne esa parte técnica, es el sí definitivo. Claro. No es todavía el sí definitivo. No todavía. Falta el equipo. Es que imagínate, estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿no? No, y que te los debe tu deudor histórico. Exactamente, y que es justamente para seguir endeudándose. Claro, exacto. ¿No? O sea, no debe ser como nada, como así, vení, que te doy y chao, ya está. Y yo estoy pensando en esa mesa de directorio. Ponen en la mesa caso argentino. Claro. Deudor crónico, con muchos problemas. Y aparte eso, poneme los puntos a favor de Argentina, le dice alguien. Bueno, no, los puntos que hay intención, no sé, digo, no es fácil también no dar un visto buen dicho. Tiene la mayor deuda que haya entregado, el mayor financiamiento que haya entregado el Fondo Monetario. Claro. Lo entregó presuntamente porque iba por el buen camino y en el medio de elecciones cambió de gobierno. Bueno, una serie de cosas que ya conocemos. Y cuántos ministros pasaron en nada de un mes, ¿no? Exacto. En un mes, tres ministros. Tres ministros. Bueno, pero en parte es lo que le han reconocido. La seriedad del equipo de Sergio Massa se ha reconocido implícitamente, lo dijo Cristalina Gergieva, y también la estabilización que ha logrado en los números macroeconómicos del país. Claro. Ahora, vamos a lo que ha sido destacado por el presidente Alberto Fernández y lo que viene. El Fondo Monetario admite empezar a discutir dos aspectos. Por un lado, esto de la situación internacional que amerita un cambio en las metas. O sea, se encareció la energía, hubo problemas de venidos de la guerra, fundamentalmente, ya dejamos un poco el argumento de la pandemia atrás, pero la guerra generó toda una nueva situación y por lo tanto le ha complicado a la Argentina cumplir con las metas. Eso por un lado. Por otro lado, la Argentina viene pidiendo que el Fondo Monetario profundice y engrose un fondo de resiliencia. O sea, aquellos países que son países subdesarrollados, más marginales, que no son los centrales, y que sufren más los ecos, los coletazos de los problemas mundiales, tengan una ayuda especial. Incluso subsidios. Una consideración aparte, ¿no? Una consideración especial. Algo que un poquito pasó cuando mandaron los famosos derechos de giro, ¿de acuerdo? Exactamente. Los derechos especiales de giro, que fueron un oxígeno extraordinario para las reservas del Banco Central. Bueno, esas dos cuestiones, revisar las metas para el año que viene y ese fondo de resiliencia, queda análisis. El año que viene la Argentina, por lo menos hoy tiene el guiño político, dice el año que viene vamos a ver si flexibilizamos un poquito las metas. Entonces, ¿qué deberá cumplir el año que viene? Bueno, deberá cumplir con estos parámetros generales. Fundamentalmente, mostrar crecimiento, moderar la inflación, que está altísima, y ver el déficit fiscal por el gasto electoral. 2023, año electoral, entonces el Fondo Monetario lo va a poner a prueba, nada menos que en el año más sensible para un gobierno que la tiene difícil para el año que viene, en cuanto al rendimiento electoral. Bueno, qué bueno también que se empiece a pensar en esto. Porque no solamente por la situación de crisis que tenemos los argentinos, sino por algo que se conoce que ya históricamente, de gastos realmente de tamaña dimensión para cada elección que llega. Tal vez sirve para estos tiempos que vivimos y para lo que viene. Seguramente. Muchos le adjudican, de hecho, esta inflación muy por encima de las pautas, a ese gasto, el plan platita que le llamaron, entre las elecciones del año pasado. Sí, aunque también hubo mucha emisión en el 2020 por la pandemia. También, también. Con el caso de esa gran emisión. Era una burbuja de plata que evidentemente se estaba inflando desde hacía tiempo. Gracias, Pablo. De nada.